Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal y en este vídeo os voy a explicar en qué consiste la sonrisa gengival y cuáles son las diferentes estrategias que tenemos para solucionarla. ¡Comenzamos! La sonrisa gengival es aquella en la que la persona cuando sonríe enseña un exceso de encía, es decir, no existe un equilibrio correcto entre la cantidad de diente, encía y labio que enseñamos. Y en muchas ocasiones, a muchos de vosotros, os produce esto mucho complejo. ¿Tiene solución? Por supuesto que tiene solución y tenemos diferentes formas de abordarlo. Existe una forma de abordarlo, una forma tradicional, como se había ido haciendo tradicionalmente, en la que lo que se hace es en función de la magnitud de la sonrisa gengival, pues se hace un abordaje quirúrgico donde se elimina el tejido de encía sobrante, en ocasiones también se elimina el tejido óseo que está dando soporte a esa encía y de esa manera se consigue mejorar la sonrisa gengival. Y existe un nuevo abordaje que yo aplico en el casi 100% de los casos, donde hago una fase combinada, primero, de un tratamiento de ortodoncia y segundo, una mini cirugía periodontal. ¿Por qué? Porque la posición de la encía y del hueso está determinada por la posición de los dientes. En muchas ocasiones, enseñáis mucha encía porque bien los dientes de delante están metidos hacia adentro y están descendidos, porque los dientes de la parte de atrás los tenéis comprimidos hacia adentro, lo cual hace que enseñéis mucha encía posterior. En estos casos, a mí me gusta, primero, hacer una primera fase de ortodoncia donde modifique la forma de arcada, donde cambie la movilización de los dientes, porque sé que el tejido blando sigue al tejido duro, con lo cual si cambio y subo los incisores hacia arriba, voy a conseguir que la encía subo hacia arriba también y tenga un mayor balance con el labio.